Vamos a ver, hemos estudiado una molécula que se llama etileno Esto no te lo dan, aquí te van a decir el etileno bla 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 Pero yo te digo la forma C2H4 ¿Cuál sería la composición centesimal? Pues, carbono 2 por 12, hidrógeno 4 por 1 24 y 4, 28 24 entre 28 por 100 85,71 Y el resto ¿Qué son? 14,265 Tiene que ser hidrógeno, ¿vale? Vamos a poner 266 Pues a ti te van a dar esto Te van a decir La composición centesimal de un hidrocarburo Es esto 85,71% de carbono Y 14,286% de hidrógeno Entonces calcula su fórmula empírica Y tú dices, aquí es donde viene lo guay Entonces, vale, yo lo hago como lo he hecho antes Te divido De carbono 85,71% Y de hidrógeno 14,286% Muy bien, yo lo divido entre el peso atómico Como tú me has dicho El carbono es 12 El hidrógeno 1 Y esto da Y esto da 85,71 entre 12 Da 7,1425 Y esto da 14,286 Y ahora divido los dos entre el más pequeño Siempre se divide entre el más pequeño Para ver la relación que hay entre átomos Y esto da uno Y esto da dos Pero la fórmula empírica es CH2 ¡Uh! No me sale la misma que arriba ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Porque arriba pone C2H4 Aquí me da CH2 La fórmula empírica Te da la relación que hay Entre el número de átomos de cada cosa Esto te dice que hay Dos átomos de hidrógeno Por un átomo de carbono Y esto también Que hay dos átomos de hidrógeno Por cada átomo de carbono Pero ellos Como no eran capaces De ver la molécula tan chica No sabían que era así Luego sacaron la manera de hacerlo Para sacar la fórmula molecular Es decir La fórmula real del compuesto Porque ya sé La relación que hay Entre el hidrógeno y el carbono Te tienen que dar otro dato más Sabiendo Que su peso molecular O que un mol pesa Que es lo mismo Cuanto pesa Es 28 gramos Calcula su fórmula molecular Esto ya está hecho Está hecho ya Tú te coges Lo que te ha dado Te ha dado CH2 ¿No? Tú calcula el peso molecular De esto Carbono Un carbono Por 12 Son 12 Hidrógeno Dos hidrógenos Por 1 Son 14 ¿Vale? Y ahora compara 14 Que es lo que te da La fórmula empírica Con lo que te da La fórmula molecular 28 Tú fíjate que es justo El doble ¿Por qué? Porque tiene que haber Doble de molécula De átomo En uno que en el otro O sea La fórmula de verdad Si yo divido 22 entre 14 Me da 2 Podrías poner una fórmula Para calcular ese número Que sería Peso molecular Partido el peso molecular De la empírica Sería 22 entre 14 2 Y ahora Multiplicando por 2 La fórmula 2 por CH2 Sería 2 de carbono Y 4 de hidrógeno Y es así En la fórmula de verdad Entonces Necesita Que te den el peso molecular Para calcular La fórmula molecular Si no Solo puedes calcular La fórmula empírica ¿Qué ha pasado en el de antes? Que en el de antes Había una solución Nada más Nos dio a la primera Porque daba Porque era S Y yo lo había visto Para que diera S Nada más Pero en este lo he puesto Precisamente Para que se vea Que la fórmula empírica No tiene que ser igual Que la fórmula molecular Entonces he tenido que mirar En internet Y saber Cuál tiene Cuál se puede dividir Entre 2 Pues este por ejemplo O entre 3 Al C3 Al C6 Le pasaría lo mismo Pero te saldría un 3 Me da un 2 Pero te saldría un 3 Pero te saldría un 3